Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una tienda de ropa de tendencia muy bonita, la verdad, y también bastante económica, también con tallas plus y también talla chica, mediana, grande y extra grande. Esta tienda se llama Moda Montserrat y se encuentra en la calle de Rodríguez Puebla, en la Plaza Torres de Plata, en el local número 23. Les está apareciendo la información en pantalla, esta tienda hace envíos a toda la República Mexicana, les llega surtido cada dos días por semana para que estén muy al pendiente. También tienen sus redes sociales y pues es muy muy fácil de llegar, les estará apareciendo en el video cómo se llega. Ya tengo otros videos en donde les enseño cómo llegar al Metrobús Teatra del Pueblo, a la calle de República de Venezuela, a la de Miguel Alemán. O sea, tengo muchos videos, se los estoy dejando online, ahí les voy enseñando cómo se ve la fachada. Y realmente esta tienda, pues, denle una oportunidad para conocerla y recuerden seguirme también a mí en mis redes sociales y en TikTok, también estoy bastante activa por allá. Y en Instagram es el trato un poquito más personal, luego les cuento mi día a día y pues vamos a comenzar con este videíto. Es que ahorita que se vienen las graduaciones, creo que es una muy buena oportunidad para iniciar y es donde voy a empezar ahorita con los vestidos de graduaciones. Y así nos vamos a ir, ¿vale? Por suponer, aquí lo que me gusta es que también ya los precios ya están todos fijos. Los precios que ustedes ven aquí en pantalla ya es precio de mayoreo. Si te quieres llevar una prenda, nada más vienes, por ejemplo, exclusivamente por un vestido, pues se te sube 20 pesos. Por ejemplo, este quedaría en 360 pesos en vez de 340. Pero quiero que vean los detalles tan bonitos que tienen estos vestidos. Por ejemplo, este es como de malla y se ve muy bonito, aparte de que se ve súper fresco y tiene una caída muy, muy bonita, vean. Aparte, ¿aquí los cinturones se manejan aparte? Sí, son aparte. Ok. ¿Y en cuánto están? Ese de 10 que sale en 250 y el de la bonita sale en 180 ya de mayoreo. Ah, ok. Vean, aquí ya también tú puedes personalizar tu vestido como tú gustes. Están entre los 200, 280, dependiendo del modelo que a ti te guste, ¿verdad? Hay que preguntar también para que ustedes no piensen que viene ya con el modelo incluido. También por suponer tienen este que está bien bonito, tiene como un moño en la parte del hombro. Es color este verde, así precioso. Y lo tienen en color de este verde, negro, lila y azul. Vean, también tienen este que es de estampado. Igual como les vengo mencionando, los cinturones aquí pues tienen muchísima variedad. Viene como en transparente y el plástico viene resistente. Esta está en 280 y viene en diferentes colores, en azul claro, en naranja y en este como negro con azul eléctrico. Y también está este como a las personas que les guste como el brillo. Aquí está la lentejuela, vean, y viene con una caída muy bonita. Vean. Y tiene una abertura en la parte de aquí para que se vea algo sin sol y puedas estar más cómoda al caminar. En ese lo tienen en rojo, rosa, negro, azul eléctrico y lila en 390 pesos. Este por acá es un poquito más como, vean, tiene el corte cruzado aquí en B, que eso acentúa para las que luego no tenemos mucho pecho. Está en 300 pesos, están muy económicos y creo que no vas a pasar desapercibida si vas a algún evento, vean. Este está en amarillo, ahí en rosa, negro y me parece que en azul. Ahí están los colores y vean, es el que me había gustado, me gustó mucho. Este es muy parecido al blanco, pero este solo es de tirantes, vean. Este está en 280 pesos, está muy, muy bonito. Y lo hay en rojo, en amarillo también y lo tienen en rosa, en azul, en naranja. Vean, aquí hasta se ven los ganchitos. Lila aquí también lo tienen, el negro creo que también siempre es básico. Tienen aquí este, este por si no te gusta a ti usar vestido. Vestido, está este que es como un completo, un palazzo me parece, le dicen. Este en 260 pesos y tienen en color azul, en este color que veo por acá, en rosa también lo tienen ahí. Y vean este, este es como todavía más glamuroso con muchos holanes como ahorita se ha estado usando. Tiene los holanes en la parte del pecho y también en la parte de las caderas. Y va cayendo así en un modo como más recto entre sirena, porque en la parte de abajo también tiene un poquito como de vuelo. Este está en 280, algo que me sorprende son los costos. Realmente son costos muy accesibles, ya sea que tú quieras iniciar negocio con ellos, o bien, vengas exclusivamente por vestidos aquí. Pues aquí con menos de mil pesos ya te surtiste para diferentes ocasiones. Está en azul, en negro y en este como color. Fuchsia que en la cámara se ve un poco más encendido, es como tirándole al morado. Esta es una tela más fresca, es como para los lugares calurosos. Por si te vas a Cuernavaca, Querétaro, esos lugares donde pues normalmente luego uno se asa con telas así. Este también está muy bonito, este es vestido y se amarra en la parte de la cintura. 315 pesos y hay en rosa, en verde, en el azul y este como estampado que vemos por acá. Colores neón no pueden faltar aquí. En 280 pesos este. Viene aquí ya con el añadido del cinturoncito. Este es aparte, acuérdense que los cinturones que vienen incluidos solo es un ejemplo para que vean cómo puede lucir. Y se ve bastante bonito, también tiene muy buena caída. Y los tienen en diferentes colores, en rosa, en rojo, por lo que estoy viendo ahí en verde también. Y también tienen este, vean, que es como floreado. Y los tienen en diferentes colores de patrón, vean. Está como en naranja con amarillo, azul con rosa, este azul con rosa y naranja y este que tenemos por acá. Ah, miren, aquí se ve un poquito mejor. Están muy bonitos, la caída está bastante padre y siento que le da mucha forma. Aquí ya tiene como este tipo de fruncido para que todavía te añada más a la cintura. Viene en corte como cruzado para enfocarnos un poquito en el pecho. En 315 pesos mayoreo, recuerden, precios mayoreo los que les estoy enseñando aquí. Este viene así como plisado, como si estuviera plisadito. Que ahorita se vino muy de moda esto, ¿no? Que es como las rayitas y se vinieron hasta conjuntos y todo. Este se me hace muy elegante, está muy elegante. En color verde, corta extendencia, 315. En rosa, negro y verde, por supuesto. También tienen este que viene como con un nudito aquí. Que ayuda a las que tenemos pancita, por ejemplo. Nos ayuda como a acentuar la parte de la cintura. El corte en V del escote está bien económico. 205 pesos. 205 pesos. Y es un vestido bastante versátil. Y los tienen en muchísimos colores, vean. En estos colores. Y tienen este que está precioso, que siento que es un básico. Este es un básico así negro. Vean, en la parte de acá me parece que le dicen corta imperio. Porque viene como que abajo del pecho. Y suelta, ¿no? Esto está hermoso. Está en guinda, negro y verde también. Y creo que ya. Ok, me voy a ir a otro. Creo que también hay más de graduación. Se los voy a enseñar. No quiero pasar ninguno. Así que me voy en la parte de aquí, enfrentito. Y vean, este está precioso. Este viene en dos conjuntos. 290 pesos. Súper económico. Hasta incluso no es necesario que lo lleves así como en graduaciones o cosas así. Porque vean, con este se ve hermoso, ¿no? Este yo sí me lo compraría para hacerle juego. Pero si no quieres, pues puedes usarlo así. Que es la falda. La falda plisada con el cinturón. Y esta blusita así escotadita, 290. Y también tienen este, vean. Tienen este de acá. También igual, sumamente hermoso. Y este en 290. Y este en 300. Pero vean, tienen como la abertura para una ida en la playa. Para alguna boda o algo así. Está súper bien. Para una boda está excelente. Por 300 pesitos, vean. Manejan también tallas pluses, ¿no? No en todos los modelos, pero sí en su mayoría. También manejan este que está en 280 pesos. Está en negro y tiene así como este tirante grueso. Y este delgadito que es como que el variante que le da. En la parte de acá viene así como en escote. Así bueno, como el acinturadito, vean. Y está así. Es como en tubo, ¿vale? Es como en tubo. Y este también está la versión como más como duraznito, vean. O sea, la tela, pues. En 280 pesos. Este es en tirantes y también largo. Ahora les quiero enseñar este. Solo que este no sé si tenga el precio. Vean, está bien interesante. Vean esto. Hasta como que se ve monocromático. Solo que este no viene el precio. Ok, les voy a enseñar también otro vestido. Estos creo que ya son cortos. Es unitalla. Y este en 215 pesos. Naranja en corte imperio también. Estos son un poquito más no tan formales. También está este. En 260 pesos. Vean, igual tiene como el cinturón en la parte de la cintura. Este está muy bonito. Este me gustó. El color así como verde con blanco. Y también está este. Que es como un poquito satinado, lo veo. Viene con un escote profundo. Y como más pegado, más añido al cuerpo. En 250 pesos. Este es como un john suite. Viene cruzado. 240 pesos. Como para ambientes calurosos, perdón. Este que se me traba la lengua. Este está en 220 pesos. Es verde y es totalmente ceñido al cuerpo. Este, vean qué bonito está. En 230 pesos. ¿Se dan cuenta que nada aquí pasa de 300 pesos? Creo que nada más hubo uno. Uno o dos modelos que les están enseñando. Este color cheddar. Que está en 220. Tiene un escote pronunciado. Y este que tenemos por acá en 315. Que es lo que les digo. Lo más caro que he visto aquí está en esos costos. Este es el mismo de acá. Y está en varios colores. Vean. Bueno, no, no es el mismo. Aquí ya no supe. Aquí dice 260. Entonces, ahorita preguntamos. Hay en color cheddar como rosa. Ahorita que se viene lo de Barbie. Está en verde, en rojo. Entonces, hay bastantes colores. Vean. Aquí me comentan que sí. El precio es el que les vengo manejando. Es el de acá. Y vean este también. 280 pesos. Este también está muy bonito. Que creo que es muy parecido a este. O a... O al de allá. Al verde con las hojitas. Pero con otros patrones. Vean. Tiene otros patrones bastante bonitos. En 280 pesos. También aquí tenemos otro en 260 pesos. Vean. Ahí está. En 260. Igual con diferentes patrones. Si a ti te gusta lo como floreado y así. Aparte la tela es como suavecita. Como si fuera un poco satinada. Y vean en qué bonitas están. Estas están en 260 pesos. Este es el de, creo que le dicen el de mangas princesa. Y viene así. Está en 215 pesos. Y ahí en lila. Y aquí muchísimos colores. Este de acá. Que creo que es como un básico ahorita para estas temporadas. Que todavía hay calor. En 260. El blanco negro. Rosa. Este azul con negro. El verde con blanco. El negro con blanco. Este color como mauve. Este de acá. El rojo. Y también tienen estos. Que son una tela un poquito más rígida. Un poquito más gruesa. Porque ahorita también ya los climas empiezan con lluvia. Estos están en 255 pesos. Y tiene como el cinturoncito agregado. Se ve como si fuera tipo gabardina. Tiene las mangas princesas más largas. Y hay en diferentes colores. Como ven aquí. También aquí tienen este M. Y este si viene por tallas. Está en 230 pesos. Viene plisado en la parte de abajo. Y en diferentes colores. Como colores muy pastelosos. Vean. Está en rosa. En azul. Cielo. Naranjita. Lila. Verde. Como que son los colores que aquí tiene. Este en corte princesa. Y con un escote bastante peculiar. Con su cinturón. Y este es un poquito más recto. Este está en 230 con colores sumamente llamativos y bonitos. Vean. Este en 260. Y este también le queda una persona plus. Aquí te dan la muestra. Y más porque está como plisado de acá. Y se puede expandir de manera correcta. De manera pues cómoda. Y también me voy a la parte de como camisas. Como blusas. Como blusitas. Están en 205 pesos. Como por ejemplo esta. Con diferentes colores. Ya ven que ahorita está como que muy de moda. Los bling bling. Los brillitos y así. Bueno aquí tienen. Como también esa de por acá. O esta esta en 240 pesos. Que son como floreaditas. Vean. Y también con brillitos. También tienen esta de acá. Que se ha estado usando mucho este tipo de estampados en 240 pesos. Está en verde, rosa, azul. Y creo que también en la parte de acá. Pues ya saben las letras así súper llamativas. Así como con brillitos en 230. Y en diferentes colores. Como ustedes lo están viendo aquí. También tienen esta blusa en 220. Con florecitas así un poquito más cargadas. Más grandes. Igual en azul y verde. Estas que es como. Me habían dicho cómo se me va esta tela. Pero la verdad no me acuerdo. Es una tipo licra. Está en 230 pesos. Y hay en diferentes colores. Vean. Hay en naranja, negro, morada. Esta también. Que se amarra en la parte de acá. Y es más pronunciada. Las mangas tienen holancitos. Está en color uva. Negra. Roja. Verde. Obscura. Morada. Y esta verde. Lima. Está esta que tenemos por acá. En 210. Me parece. Porque vean. Ahí se ve como manchadito. Entonces no sé si es 210 o 260. Esta que está por acá. Que es de muchos colores. Esta de acá. Esta no tiene la diferencia. Es que no tiene el frunzi. Bueno. Para amarrar acá. Y esta está en 240 pesos. Hay en negra. Verde. Color como uva. Rosa. Fuchsia. Esas están más baratas todavía. Que son como. Como con brillitos en los tirantes. Y. Están en 100. 185. Hay de 190. Vean. 190. Esto es de por acá. O sea. Realmente tienen muchísima variedad. Me voy nuevamente con vestido. Porque aquí. No acabamos con los vestidos. Vean. Estos de por acá. Este en 315 pesos. Que es como. Un pantalón. Por lo que estoy viendo. Pero es enterizo. Este rosita de por acá. Está en 280 pesos. Está bastante barato. Y este que viene de 3. Viene en 360. Está súper barato. Vean. Porque viene en 3 conjuntos. O sea. Vienen 3 prendas. En una. Entonces vienen súper bien. Ok. Estas son algunas de las prendas. Que yo ya les había enseñado. Entonces. Pues está súper bien. Porque ya viene todo exhibido aquí. Este está súper bonito. Vean. 240 y también es largo. También viene larguito. Vean. Solo que viene con su forro. En la parte de adentro. Un poquito más corto. Para que estés más cómoda. 240 pesos. Este que viene como. De campesino. Creo que le dicen así. Este en 280 pesos. 330 pesos. Este de por acá. También está. Súper bonito. Vean qué bonito está. Está en 330. Y aquí tienen un conjunto. En fosfo. Fosfo. Ese está en 340 pesos. Pero viene dos. Viene la falda. Y viene como el saco. Como con estos. Con esta lluviecita. De brillos. O de cristalitos. Que vienen como cayendo. Este está en 270 pesos. También es floreadito. Bastante bonito. Ese es como. Este que les había enseñado. Y este también se los enseñé. Hace rato. También tienen esto. A ver si yo creo que ahorita voy a llegar a eso. Que es como de ojos. Y si bien el precio viene allá. Ahorita se los enseño. Nada más se los quiero mostrar cómo se ve. Y aquí le pusieron este conjuntito. En fosforescente. Viene así el conjunto. Y este. Va. Vean. También viene aquí el. 280 pesos. Este pantalón. Que es como de pata de elefante. O sea. Y viene con sus bolsas. Viene bastante amplio. Y está pesado. Está pesadito. Esta es una tela pesada. Este es un poquito más ligero. Viene más empinzado acá. Viene un poquito más reducido. Y. Viene así. Vean. No viene tan ancho. Este. Está en 260 pesos. Este de acá. Tiene como el amarrado. En la parte de aquí. Vean. Y este es en naranja. También viene un poquito más sencillo. Este está en. Este no viene el costo. De este no viene el precio. Y de este. Vean. Es como los que se están usando mucho. Que viene aquí el. El empinzado. En la parte de aquí. Este en cuanto está. En 240. 240. Lo manejamos. 5 mediano. Vean. Ah vean. Aquí manejan del chico al extra grande. Y lo manejan en varios colores. Ah. Tienen como 12 colores diferentes. Vean que bonito está. Vean. Este está en 270 pesos. Y talla XL queda en 290. Es mezclilla con la misma horma que este. Así empinzado. Solo que este si viene en la parte de acá. Bastante. O sea. Viene skinny. Skinny. En la parte de aquí. Es un rack. Yo pensé que era el rack de las ofertas. ¿No? Pero no. Es de que tienen tanto producto. Que ya no les cabe. ¿No? Entonces aquí también pueden venir a checar. Si les gusta algo. Por suponer este viene en conjunto. Hasta lo amarran con liga. Vean. Este viene así. Y viene así. Es como satinado. Este está padre. Este está muy padre. ¿Este en cuánto está? Este está en 300 de mayoreo. Y está ya plus. Vean. Este está ya plus. Está en 300 pesos. Este ya viene coordinado. Lo tienen en ese color. Y también lo tienen en negro. ¿El blazer en cuánto lo tienen? El blazer lo tengo en... También veo que lo tienen en diferentes colores. Sí. Y también viene por talla. Por talla. Por talla. Muy grande. Y extra grande, ¿verdad? Porque vi que tiene aquí el extra grande. Ahorita nos lo van a checar. Mientras yo aquí les voy enseñando. Ven aquí hay otro. Este color está muy bonito. En 260 de mayoreo. Está muy barato. Recuerden que si nada más te quieres llevar una pieza sube 20 pesos. 260 pesos el blazer. Y viene súper bonito. Entonces aquí les sigo yo enseñando un poquito. Y el cinturón que va junto con el cinturón que vale. A ver, esta. Vean aquí blusas básicas. También aquí venden. ¿Esta en cuánto la tienen? Esa en 200 de mayoreo. 200 pesitos. Bueno, me voy de este lado para que vean como los tipos como corse. O estas blusitas que están muy en tendencia. Esta en 250. Esta en 210. Que es una tela tipo suéter. Y esta que viene con brillitos en 250 pesos. También manejan estas que son de Looney Tunes. Están en 210 pesos. Y también vienen con el característico y la moda que ahorita se los solicitan. Que es los brillitos, ¿no? Igual está en 190. Y esta en 210. Ahora. Si también quieres como productos. Ahorita que ya se viene la película de Barbie. También aquí venden. En la parte de allá arriba. Ahí como se está viendo. Manejan productos de como en este estilo. De Barbie. Estas en ¿cuántas están estas tres? La de Sopero que sale en 230 de mayoreo. La de Sopero que sale en 225 de mayoreo. Y la de Barbie que sale en 240 de mayoreo. Ya ven. Ahí están. 240, 230. Dependiendo del modelo, obviamente. ¿Estos los manejan en tallas también? No, son un italia. Son un italia, vean. También manejan este tipo de suéteres. Bueno, blusa suéter. Que está muy usado ahorita con estos brillitos. Y estas formas. En 230 con diferentes colores. Esa que tiene como cristalitos y como perlitas plateadas. En 240. En 270. Esta que parece que está como sujetada con agujeta. En 270 con diferentes colores también. Bien, acá si quieres como más frescas. También tienen en 240 pesos aproximadamente. Y vean, también tienen esta que tiene como brillitos en toda la blusa. O también está esta. También la de ojos. Ya saben que lo de ojos nunca pasa de moda. Está en 210 pesos. Y también en diferentes colores. O está esta en 215 que es como si fueran como grafitis. Y también en diferentes y distintos colores. Y más blusas de las que les vengo mencionando. Que son como tipo suétercitos. En 240 pesos. 260 pesos la rosa de acá. Aquí hay más blusas de las que les comentaba. Estas que tienen en la parte del medio como el escote. Puros moñitos en este como que puro cristal. Esa está en 260 pesos. Esta de acá con manguitas en 240. Y esta de cristalitos en 240 pesos. También manejan clásicas. Las clásicas no pasan de moda. Esas que están acá arribita. Están en 250 pesos. La blanca por ejemplo. Que tiene las mangas como que bastante dominantes. Como que predominan en la prenda. Que es lo que lo hace diferente. Y también tienen esas como floreaditas. Que están en las esquinas. Y también aquí tienen por suponer la de ojitos que vimos al principio. Pero que la tienen en otro color. Está en 220 pesos. Esta de acá. Y también tienen esta en 210. Que solamente el brillo está en la solapa. Bueno en la parte del cuello. También está esta rosita. Que viene como en pico el cuello. Esta más clásica en 260. Donde las mangas solamente tienen un leve brillo. O sea tienen muchísima variedad de verdad. Esta también de aquí. Esta está en 240. Y viene como si fuera un body. Como si fuera un body. Ah no. Es como que si se amarra. Es para amarrarse. Vean. Es como para amarrarse. Ahí está. También está en 235 pesos. Que es así como en estos patrones. Que se han estado usando ahorita bastante. Está en 235 pesos. O esta cortita de aquí. En 215 pesos. También ahora si tienen como tipo body. Esta que son como suetercitos. Le digo. Aquí. Esta que precio tiene 230. ¿Verdad? No. 270. Ah 270. Vean. 270 pesos. Esta está en 215. Que también es body. Y viene así como con el fruncido. Y las manguitas así como abollonadas. Y esta en 240 pesos. También en distintos colores. Vean. O sea tienen muchísima variedad. Creo que yo ya acabé de darles como el recorrido básico. Con algunos de las prendas que tienen aquí. ¿Cada cuánto les llega mercancía aproximadamente? Nos llega mercancía los martes y los martes y sábados. Martes y sábados. Dos veces a la semana. Aquí les está llegando surtido nuevo. Así que por prendas estancadas de eso. Nunca se van a quejar. Siempre va a haber novedad en prendas. Entonces hay buen surtido. Y hay muy buena variedad. Por ejemplo también. Ya por último este short. ¿Este en cuánto está? Este en 205. ¿205 lo manejan por tallas esta? Sí. Chico, mediano y grande. Chico, mediano y grande. Y en distintos colores ¿verdad? Sí. Vean. Y está de bastante buena calidad. Se ve grueso. Y se ve bastante, bastante bien. Entonces pues no olviden seguir a Montserrat Moda. No se les olvide sus redes sociales. Yo también les dejo mis redes sociales en la caja de información. Y yo los veo en el siguiente video. Bye.